La Vida La Vida Y hoy una voz que dijo así yo soy Jesús y te amo a ti y nunca te dejaré Ahora yo puedo decir Envenecer Con su poder Y hemos visto su poder Debe de ser Con su poder Y su gracia nos guiará A un camino que nos guía la verdad De mi Señor Envenecer 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 Gracias a Dios Después de 10 años Vamos a recibir una confraternidad Amén Y los esperamos con todo nuestro corazón Amén jóvenes Amén Los esperamos el día 25 A las 10 de la mañana A ver pesar Es de parte de la zona centro Amén Y pues los vamos a recibir con todo nuestro corazón La iglesia Envenecer Nuestro hermano Juanito Y el departamento Maranata También en verdad Quiero mandar saludos A nuestro hermano Joel Ramírez Ayer cumplió también años Igual que nuestra hermana Vicky Y el papá De nuestros jóvenes Enverdad Ismeraí Y Ricardo También ayer cumplieron años Amén Este Nuestro hermano Este siervo de Dios Ricardo Méndez Que Dios le bendiga Que Dios bendiga a Joel Dios bendiga a nuestra hermana Vicky Dios bendiga a Abby Villanueva Y a nuestra hermana Aurea Hernández Que también ayer El día de ayer cumplieron años Y también quiero mandar un saludo A mi hermano Abraham Ramírez Rodríguez Él es de Haltipamera Cruz Que también hoy está cumpliendo años Amigo Que Dios te bendiga Amén Y pues no sé Si alguno de los muchos Quiere mandar algún saludo Antes de que ellos Verdad Den ese saludo Bueno También hermana Noemí Queremos decirle Que Pues usted nos Diga Cuando son sus Diga